Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a Occidental Image y hoy estamos aquí para hablar de esta nueva producción de la Netflix que ha llegado a finales de este año pasado 2019 y que bueno, se ha hecho bastante eco porque ha sido mencionada en festivales, nominada y toda la pera, así lo pone en el catálogo de Netflix de hecho si vais a ver la película ahora, que se llama Historia de un matrimonio, que tendría que llamarse Historia de un divorcio y está dirigida por Noah Van Bausch, un tipo que lleva desde los 90 dirigiendo pero que realmente su carrera nunca se ha hecho excesivamente conocida, a pesar de que ha trabajado con Ben Stiller, con Jack Black, con varios drama y comedias y ha venido con este proyecto que bueno, muchos han titulado de su más ambiciosa producción en la que vemos pues el motivo de la caída del lado oscuro de Kylo Ren y bueno, lo que hacía la viuda negra antes de pasarse al servicio espionaje. La película donde tenemos un matrimonio formado por Adam Driver, bueno se ha hecho conocido por ser Kylo Ren en las nuevas películas de Star Wars, el personaje, el mejor personaje de estas películas, vemos de lo poco bueno que tienen esas películas y Scarlett Johansson, que bueno es verdad que se ha pasado también bastante al plan del general en sus últimos años con el papel de la viuda negra pero bueno, que en realidad es una actriz que ha tenido su recorrido en el drama con algunas películas bastante más, bueno, menos comerciales de lo habitual. Es esta película donde bueno, son un matrimonio que está en proceso de separación y nos van a encontrar el drama de su vida. Entonces mucha gente, bueno, ha dicho esta película, oh, cómo retrata el drama de la separación y el proceso del desamor, porque claro, todo el mundo sabe que un día estás súper enamorado de tu pareja y de repente te levantas un día y ya no. Esto es como las elecciones en España de los años 30. Nos fuimos a dormir monárquicos, nos levantamos de republicanos. Así. No. O sea, eso yo creo que es lo que extrae mucha gente de esta película que veo muy floja en todos los aspectos. Está muy bien actuada, tiene un par de escenas muy buenas, de hecho hay una escena que obviamente es por la que todo el mundo se ha dicho oh what, oh my god, vaya interpretaciones. Oh my fucking god, mira ese drama, como lo viven los actores, como han sobrepasado las líneas del guión y todas esas ínfulas que dice la gente con esta película que se podría decir de muchas otras películas e interpretaciones, porque he visto películas que son realmente malas, pero que tienen escenas así muy buenas y muy bien interpretadas. Y bueno, ya con eso, pues nominaciones y claro, un retrato de la realidad en la época y de cómo el amor ha cambiado y de cómo es el papel de la mujer en un matrimonio y tal. Sí, 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 sí. Bueno, pues perdonadme, pero yo con esta película he conectado poco o no, nada. Básicamente porque me parece tan desconectada de una realidad, una realidad que creo que vive la mayoría de la gente, que es imposible abstraerse y meterse en su ficción. Obviamente tiene cosas que son universales, que lo puedes estar viendo en una pareja de occidente o de oriente, una rica o una pobre, unos blancos, unos negros, o sea, que son cosas que son generales de cómo nos relacionamos como personas, son cosas socioculturales o psicológicas, que son un poco un ABC, una serie de comportamientos o de patrones que los puedes haber vivido tú en cualquier relación, tú que lo estás viendo. Pero hay otras cosas, otras muchas cosas en la película que me dejan como de, pues vale. Entonces, ¿cuál es realmente el kit en esta cinta? Estamos ante un matrimonio joven, deduzco que sus personajes no deben pasar de los 30, o están a mediados de los 30. Él es director de teatro en Nueva York y ella es actriz. Trabaja en la misma compañía teratral, ahí se enamoraron, se casaron y tuvieron a su hijo, que tiene ya pues ocho añitos o por ahí. Y luego ella pues también eventualmente ha salido en televisión, se hizo un poco conocida por tener un papel en una película que se hizo en Los Ángeles, y bueno, han ido teniendo unos años de matrimonio que aparentemente pues iban todo bien, hasta que de repente resulta que no, que todo iba mal. Y uno de los dos, en este caso ella, pues hace de manifiesto que no está conforme ya con esa relación, que quiere tener una vida por su parte porque, en fin, no le parecen las cosas del otro y dice, pues nos separamos. Las cosas van hasta ese punto, pero en algún momento no se sabe tampoco muy bien porque ella decide escalar las cosas y pasar de una separación de mutuo acuerdo, es decir, bueno, ya no vivimos juntos, firmamos un papel conforme ya no estamos casados, yo me quedo con el niño unas semanas, tú otras, nos vamos bien, de colegueo y adiós, a nos vamos a divorciar y básicamente te voy a crujir el culo para que te joda la vida, cabrón. Y va, pilla la abogada, más sacaguartos que había en la manzana, la típica abogada titanio, de estas de traje encorsetado, con un pedazo de despacho con vistas al One Street Boulevard, y que bueno, que dice, vamos, le vamos a sacar a tu marido hasta las almorranas del culo, lo vamos a dejar en calzoncillos, que no tiene donde dormir, debajo de un puente va a dormir, le vamos a sacar hasta su madre va a ser tu madre, todo. Y ella dice, vale, sin rencor, eh, cariño, y así empieza un poco el drama de la película. Y claro, luego él va a decir, mierda, ¿y ahora qué hago? Oye, esto no es lo que estábamos hablando, voy a tener que contratar a otro abogado despiadado, hijo de puta, para que monte un drama y no me jodas la existencia, más de lo que ya lo estabas haciendo. porque se llevan así toda la película un poco como de, hmm, hmm, ah, ah, me van a ser enunciar, ah, no, 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 no los veo muy preocupados, salvo lo dicho, en un par de escenas, y en la escena donde hay una explosión dramática intensísima. Es una película muy teatral, pero bueno, es que es básicamente eso. Entonces, ¿andé está el problema? es en el momento en el que te das cuen tú cuando te das cuen, te das cuen que dices, vale entiendo la parte personal en la que ella no está conforme con él porque dice que él es muy ególatra, que solo se ha preocupado por su carrera y sus ambiciones personales y como que ella ha quedado en segundo plano suele pasar y que ella se quiere ir a otra parte del país y él no, bueno, con parte del país podrías decir otra parte de la ciudad o otra parte del estado, pero bueno, aquí es literalmente la otra punta, o sea se quiere ir de Nueva York a la costa oeste en California, o sea un viajito, porque Estados Unidos no es pequeño y entonces hasta ahí vale, y él dice joder, pero por qué, si estamos bien y tal, claro no le mola el rollo de que le hayan dicho ellos, está todo bien, luego me usa alguna puntita secreta que tenían por ahí pero lo que me saca a mí completamente es vamos a ver porque esto es en el mundo de hoy, no te estoy hablando 1973 no, no, no estamos hablando de que es en el mundo de hoy y él es un director de teatro de una compañía que hacen cosas por ahí pronto le llegará una ofrenda para Broadway pero lo cual quiere decir que hasta ese momento tampoco es que la compañía fuera la repanocha y ella es una actriz que de vez en cuando aloce algo para televisión y trabaja la compañía también y oye a mí perdóname pero con ese plantel uno esperaría yo que sé una casa más modesta menos cochazo luego ella se va a California bueno, la casa de la madre ok pero no, que me vengo por aquí y me pillo un apartamento para estar más cerca del niño no te creas que es un cuchitril de estos que abres la puerta y dices a ver que baldosa del techo que parte del techo se me cae encima no, un apartamento que está de puta madre moquetado no, no que te voy a ver todas las semanas y pillo un avión de costa a costa que ahora me han dado una beca de casi un millón de dólares la otra que me acaban de contratar por una serie está ahí en los estudios de Hollywood guau como puedo empatizar y me siento completamente representado yo soy igual toda la gente joven de 20, 30 años es así en el mundo de hoy en esta década todo el mundo está no, si yo soy fotógrafo freelancer hago yo que sé foto de escenarios y luego trabajo para una empresa y hago stock de imágenes y la otra dice ah sí pues yo soy skater influencer por Instagram y hablo de de la moda relacionada al longboard y claro el otro amigo pues no es abogado ni médico ni ingeniero informático no es yo que sé es diseñador gráfico para un estudio que hace maquetación virtual en 3D con Glamenauer y bueno todos viven en en lofts de unos 3.000 euros o 3.000 dólares de renta mensual sin gastos incluidos en el centro de la ciudad van a sitios carísimos tienen unos coches que se han podido comprar obviamente a tocateja o que ya están a punto de pagar los últimos plazos si 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 hace falta cada semana estoy pillando un avión para ir de punta a punta no es así mi vida es así no sé si lo sabíais yo yo de youtube bueno dentro de poco ya termino ya de pagar el yate ya os lo enseñaré en qué mundo vive esta gente yo sé que Estados Unidos los yankees son muy de mirarse el ombligo tanto es así que se olvidan de que hay una realidad a su alrededor pero de verdad señor Noah Van Bauch en qué nube se ha subido usted 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 qué vida ha tenido a lo mejor el hombre es que es la vida que ha tenido que me parece de puta madre pero de verdad si quieres conectar con la gran mayoría de público de gente que está en relaciones de gente que ha pasado por un divorcio o está en un proceso de divorcio que es algo muy jodido y muy duro para mucha gente o sea muy poca gente creerme que lo resuelve como de mira sabes que vamos a firmar aquí que te vaya bien y el otro que te vaya bien a las 9 pasas por Timothy a las 9 muy poca gente lo resuelve así o sea es algo algo que tiene chicha y está bien que se muestre en una película bueno joder pues la verdad uno esperaría que el tipo yo que sé el hombre yo que sé conductor de autobús trabajar en una oficina o fuera un vendedor en una tienda o trabajar en una fábrica o en una mina o fuera yo que sé policía bombero vienen en un apartamentito normal ni muy lujoso ni muy mierda el niño va a una escuela pública o a una privada que no sea muy cara ella pues no sé o se llama de casa o está trabajando también por ahí en un supermercado está ella se va mejor uno está estudiando y el otro trabaja y tal o los dos trabajan y bueno viven así o sea algo normal pero y se pagan unos abogados visten siempre una ropa que esté planchadísima limpísima una cosa y dices pero ¿qué? ¿en qué mundo vive esta gente? oye que yo soy fan de que no hay que ocultar la opulencia y que hay gente por supuesto pero si se supone que es historia de un matrimonio no de el matrimonio hombre ponme algo más terrenal algo más normal no te vayas ni a un extremo de gente pobre miserable que no tiene dónde caerse muerdo que el padre está ahí con la espalda torcida picando carbón para sacar al hijo adelante pero tampoco te vayas a yo que sé esta gente que bueno unas casas unos coches bueno que te voy a destrozar con mi abogado 4K o sea no puedes poner un término medio coño no sé si se han dado cuenta pero en general lo que es prima en el mundo pues es una clase media y en todo caso si no gente pobre pero te digo yo que gente con ese nivel de vida no hay tantos como no creo que esta gente piensa desgraciadamente y habrá más de momento esas son así las cosas entonces eso de que es que soy artista freelance y trabajo en un estudio y me va de puta madre y me ¿cómo? claro que hay alguno que puede vivir así alguno pero son casos aislados entonces no pongas de ejemplo para algo que tiene que ir a todo el mundo casos súper específicos y aislados porque la gente va a quedar la ceja pero bueno he visto una de modernillos de mierda de hipsters de estos de que soy ciudadano del mundo diciendo esta película que increíble es como de bueno vale pues a lo mejor desde tu ipad o tu iphone que te ha pagado mamá o papá parece muy guay a mí me parece poco verosímil poco plausible ligeramente hiperbolizado es lo que me parece aparte que le quitas potencial al fin porque en el momento que ella dice me voy a los ángeles y el abogado le dice no esté en un hotel váyase y búscase un departamento para estar cerca del muchacho y que vean las autoridades el sistema de justicia que usted está interesado en estar cerca de su hijo claro si el tío va y dice ah sí ah bueno venga apartamentazo de la hostia soleado limpio equipado cerca donde está la gracia otra cosa es que diga no tengo dinero no gano con lo de mi compañía lo que dice él en un momento que al parecer no lo entiendo muy bien es que lo que gano en la compañía lo reinvierto y que comes abrazos te alimentas del sol pagas con felicidad y sonrisas y se paga un apartamento de puta madre vale no digas no tengo dinero y ahora que voy a hacer y lo veas al tío batallando para conseguir un crédito para que le den una entrada o algo para que convencer a un dueño para que le deje estar ahí ni que sea unos meses dame drama tío que digas mira el pobre como está peleando y la otra que cabrona que es o al revés que la otra digas hostia pobre tiene que irse a vivir con la madre y me muestras una casita ahí normalita y la pobre mujer que le dice ah pues estoy encantada de que estés en casa pero ella como de que no quiero estar molestando a mi madre porque a ver si ya me pagan el trabajo este de la serie para poder independizarme porque no quiero que desde el sistema judicial vean que no soy una madre capaz independiente de mantener a mi hijo ¿dónde está el drama? ¡Venga mamá! ¡Abre la casa de tres pisos! ¡Abreme el cuarto de Timothy que vengo aquí a vivir! ¡Ah vale cariño! ¡Venga! La madre es súper enrollada ¡Wow! ¡Qué drama eh! ¡Cómo estoy! ¡Sofocado por el sinvivir de esta pobre gente como los dos empatizo con ellos porque su vida es durísima ¡Dios! ¡Qué drama! ¡Dadle un globo de oro! ¡Ay Scarlett Johansson que! ¿Por qué no os coméis una mierda un poco y bajáis al mundo real? ¡De verdad! ¡Qué puta hipsterada modernilla de mierda de película! Si no fuera porque de hecho tenemos a los actores que tenemos no digo tanto por Scarlett Johansson que hacen unas interpretaciones muy buenas que tienen unos momentos dramáticos buenos y que el tema de los abogados pues es gracioso ¡Hombre! Esta película no valdría ni el canto de un duro No hubiera tenido estos actores ni se hubiera hecho sobre un buen Netflix intencionalmente para ir a por premios y esta película hubiera pasado sin plan y gloria porque realmente lo que se merece una película que creo que no sabe ni dónde está y que te cuenta lo que tiene que contar sin tener en cuenta a lo mejor qué es lo más apropiado para la mayoría de espectadores Entonces a no ser que vayas a por un target muy pequeño de gente que tiene la suerte de tener ese nivel de vida y que se pueda relatar lo que parece es un ejercicio de pretenciosidad y vanidad absurdo e infantil o bueno no de pretenciosidad y vanidad porque creo que ni siquiera ni siquiera se dan cuenta de eso o sea creo que lo tienen tan normalizado que lo presentan como que ah no si estos dos son unos pobres desgraciados estos no tienen nada no tienen que caerse muerto la poña pues gracias como estará el que está aquí en la calle joder no me imagino lo que debe ser para esta gente poco menos que una cucaracha en fin bromas aparte la película de verdad no es tanto lo que dicen yo no veo por ningún lado donde está la supuesta gracia divina de una película que en cuanto a dramas judiciales de separaciones y divorcios es muy mediocre y en cuanto al drama personal funciona pero luego tiene un fondo detrás de elementos que me abstraen y le quitan prácticamente toda la empatía y la verasimilitud a esto repito que no puede ser que no estoy diciendo que no pueda ser que a gente así le pase esta movida por supuesto que sí pero de verdad es como si yo pongo de ejemplo un día duro de vida y sale Bill Gates caminando hombre a lo mejor Bill Gates tenía un día duro de vida a los 15 años cuando le pusieron la trabanqueta en el colegio y le pegaron una colleja en la cabeza pero hoy en día ese hombre hace así y caga billetes de 100 hombre yo creo que la vida difícil la tiene porque ya se lo ha ganado entonces creo que es un mal ejemplo si no digo que hostia a lo mejor Bill Gates ese día va estreñido el pobre no puede cagar es una jodienda no poder cagar pero creo que hay otros ejemplos que te sirven mejor para exponer lo que quieres es poner que eso esto es exactamente lo mismo en fin no le voy a dar más vueltas el que la quiera ver la vea ni que sea por ver el buen papel que hace Adam Driver que espero que el tema de Star Wars no manche su carrera porque el tío es muy bueno tanto a nivel de presencia como a nivel dramático le demostrará que puede estar fuera de un blockbuster y que no solo sirve para estar haciendo el papelón fácil y nada por algunas escenas que aisladamente son muy buenas pero por el compendio general y la idea que tiene el film de las cosas me parece muy absurda no voy a entrar a valorar ni siquiera la historia de amor desamor porque ya me ha quedado suficientemente largo el review pero lo que si digo es que me dio realmente medio de esta película en fin si no os habéis suscrito pues os podéis suscribir aunque dudo que os haya dado ganas después de ver esta review a no ser que opinéis lo mismo que yo de la película un like un comentario tanto a los que ya lo habéis hecho como a los que no y también recordaros que podéis seguir al canal en Facebook ahí publico siempre que subo un nuevo vídeo de YouTube para que no os lo perdáis contenido exclusivo por supuesto y también considerad apoyarlo en Patreon ya que haría mi trabajo en la plataforma mucho más sencillo y me ayudaría a poder sacar más vídeos aparte de los reviews de cine que son vídeos que llevan muchísimo más trabajo en fin muchas gracias y nos vemos en la próxima reseña